La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán Director, el señor Gustavo de la Fuente Hort Tambor Mayor, Mauricio Valenzuela Brigadier de Caja, Mauricio Tapia parece que dijera Brigadier de Epífano, Ailín Lascan Brigadier de Batería Bueno, con ustedes en su tiempo La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán La Banda de Guerra del Cuerpo de Bomberos de Chillán Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video